Voy a ir con Beto García, hablando de la NFL, quien hubiera pensado que los sacereros de Pittsburgh habrían perdido o podrían haber perdido contra el equipo de Washington en casa, con todas las condiciones a favor, pero quienes vimos ayer el partido, la verdad es que la defensa del equipo sin mote, el equipo de Washington, una defensiva extraordinaria, tres puntos en la segunda mitad nada más para el equipo de Ben Roethlisberger. De esto nos cuenta más Beto García esta mañana. Beto, buenos días. Buen día, Alex. Un saludo a ti y al auditorio de Central FM Equilibrio. Los Miami Dolphins de 1972 pueden descansar porque continuarán siendo el único equipo en la historia de la NFL en completar una temporada invicta. Esto luego de que ayer en la noche los Pittsburgh Steelers perdieran su paso perfecto al caer 23 a 17 ante el Washington Football Team, quienes se impusieron gracias a una férrea defensiva que frenó el ataque del veterano quarterback Ben Roethlisberger. A pesar de que el Big Ben lanzó para 305 yardas y dos touchdowns, sufrió una intercepción con 1'59 en el cuarto cuarto, a la postre de la jugada que inclinó la balanza en favor del equipo de la capital estadounidense. Escuchamos a Mike Tomlin, head coach de los sacereros, tras la primera derrota de su equipo en la temporada. El equipo de Washington D.C. está en una racha de tres partidos ganados de manera consecutiva, todos bajo liderazgo del quarterback Alex Smith, mientras superaron una lesión en la pierna que puso el peligro de su vida hace dos años, es el amplio favorito para ganar el trofeo a regreso del año. Escuchamos a Smith, quien terminó con 296 yardas, un touchdown y la victoria en el Heinz Field. Siempre quieres estar jugando tu mejor fútbol en esta época del año, sabíamos que este partido sería así de feo, en Pittsburgh en diciembre, y estoy orgulloso de que salimos con la victoria, especialmente un equipo tan joven, demuestra mucha madurez. Alex, a pesar de la derrota, Pittsburgh se mantiene como el líder de la conferencia americana, ya que aunque Kansas City también presume marca de 11 ganados y un perdido, los Steelers se alzan con el primer criterio de desempate, que es porcentaje de victorias dentro de la misma conferencia. En la doble cartelera de lunes por la noche, los Buffalo Bills se impusieron 34 a 24 a los San Francisco 49ers para separarse en su división y llegar a marca de nueve ganados y tres perdidos. Toda la información es centralfmonline.com. Alex, un abrazo. Gran actuación de Josh Allen en el mariscal de campo de los Bills de Búfalo, cuatro pases de anotación, 375 yardas, y reciben a los aceleros de Pittsburgh el próximo fin de semana. Así es que no podemos descartar que después de estar invictos 11 partidos puedan ligar al menos dos derrotas de forma consecutiva. Hoy termina la larga jornada semana 13 de la NFL, los Ravens de Baltimore ante los tristemente célebres en esta época Banqueros de Dallas.